El equipo de gobierno de Manuela Carmina aprobó ayer destinar 6,8 millones de euros a remunerar la calle de Atocha para agrandar sus aceras y convertir en platonar la calle Carretas y la plaza de Jacinto Benamente. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a este programa matinal, son las 10 y media de la mañana, calor hasta ahora, de la mañana ya actualmente tenemos 25 grados en la capital, pero volveremos a alcanzar unas cifras de calor donde alcanzaremos otra vez los 42 grados, según parece ser, ayer la agencia estatal de metodología informó que se han superado las marcas históricas en toda España, superando hasta los 46 grados en Andalucía. El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha en octubre una campaña de conciliación vecinal para advertir a todos los madrileños de que la lucha contra la violencia machista incumbe a todas las sociedades y informará además a los empleados municipales en la detención de la violencia machista. La canciller alemana Angela Merkel aceptó ayer varias ideas del presidente francés Emmanuel Macron para avanzar en la integración de la zona euro, empezando por un presupuesto común y un ministro de finanzas, pero dijo que hay que esperar a las elecciones de otoño en su país. Son las 10 y 31 de la mañana, comienza nuestro buenos días de este viernes 14 de julio del 2017. ¡Comenzamos! Imagen en directo del cielo de Madrid con una temperatura de unos 25 grados en Madrid a esta hora de la mañana, a las 10 y media de la mañana, donde Madrid volverá a alcanzar unas cifras calurosas y Madrid está en alerta roja por altas temperaturas. Pues comenzamos nuestro programa matinal contándoles que el Ayuntamiento de Madrid destinó 6,8 millones de euros para remoledar la plaza de Jacinto Benamente y ampliar y ponerse a la peatonal, la carreta y ampliar la calle Atocha de sus asedras. Las obras de transformación comenzarán en otoño y durarán 18 meses. En la calle Atocha se intervendrá el tramo que discurre entre la glorieta de Carlos V y la plaza de Antón Martín. Se incorpora el carril bus en sentido subida y se suma el carril bici en las cuatro primeras manzanas. En sentido bajada, uno de los carriles será un ciclocarril, para que también pueda circular la bicicleta, con la limitación correspondiente a 30 kilómetros por hora. Hombre, todo lo que sea restricción al tráfico, en principio me parece mal, porque estamos aún en la cultura del coche. A mí la idea realmente no me gusta, porque esta calle se congestiona muchísimo. Quizás si hiciesen aceras más anchas o más transitables, pues sería más fácil que entrase gente al centro y pudiésemos tener un poquito más de afluencia de personas. Es fatal, están quitando el acceso al centro. El ayuntamiento quiere recuperar y ordenar este trazado como una de las principales vías de acceso al centro histórico. Se incrementa, por lo tanto, el espacio peatonal. El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha en octubre una campaña de conciliación vecinal para advertir a todos los madrileños de que la lucha contra la violencia machista incumbe a toda la sociedad y formará además a los empleados municipales en la detención de la violencia machista. Asesinada a los 55 años es un claro caso, asegura el Ayuntamiento, de violencia no revelada por la víctima. Nunca presentó denuncia. El caso de Susana es un caso paradigmático, como comenta la delegada, de violencia machista no denunciada, no revelada expresamente por la víctima y, sin embargo, sí escuchada o identificada por el entorno social. Por eso se va a poner en marcha la campaña Barrios por los buenos tratos. También se van a establecer nuevas formas de detección precoz en los servicios municipales. Muchísimas mujeres no denuncian, pero sí acuden a otro tipo de servicios, servicios de proximidad, como puede ser el SAMU social, servicios sociales, a los propios espacios de igualdad del Ayuntamiento, centros de mayores y centros de infancia. Sí acuden por muchos motivos a estos centros y es fundamental que todos los especialistas de los centros de proximidad estén formados en qué es la violencia machista. El informe del Comité de Crisis también revela la necesidad de crear un protocolo de apoyo a las familias y medidas de reparación y memoria. En el caso de Susana, se le rendirán homenajes el 25 de noviembre, día de la lucha contra las violencias machistas y en el aniversario de su asesinato. Abrimos la página nacional contándoles que el actual episodio de Ola de Calor, que está sufriendo a toda España, ha dejado temperaturas infernales, según ha explicado Delia Gutiérrez, portavoz de la Agencia Estatal de Metodología, ya que en algunas zonas de España han rondado los 46 grados. Así que ya saben, lleven una botita de agua, refresquense todo el rato y lleven mucha agua, y no salgan con la hora de calor a las horas, para hacer deporte en las horas puntas. Día crítico de calor generalizado en España. Una persona ha tenido que ser ingresada por golpe de calor en Extremadura y en Sevilla un trabajador habría perdido la vida, según los sindicatos. En Castilla-La Mancha, los termómetros han roto las previsiones, pasando de tener alerta naranja-roja después de alcanzar los 44 grados en Ciudad Real. Hemos alcanzado los niveles amarillo-naranja y ahora mismo, hoy, lo han cambiado a rojo la previsión, porque parece que se amplía y es más potente de lo que se pensaba en un principio esta ola de calor. En Granada se activa también la alerta roja, al igual que en Córdoba, Jaén, Sevilla, Badajoz y Cáceres. Aunque con vistas a la Alhambra, el buen humor y la música no faltan. Hemos venido al mirado de San Nicolás, buscamos una piscina, pero hemos encontrado una charquilla, no sabemos ya dónde va a buscarnos, estamos muriendo de calor. No vengáis a Granada, o si venís, veniros con ropa fresquita. Playas atestadas en Valencia y Alicante. Y en Sevilla tratan de protegerse bajo toldos y refrescándose. Los hoteleros en Córdoba hablan de bajada de turismo nacional durante los meses de julio y agosto. El calor en el turismo está afectando bastante ahora en los meses de julio y agosto sobre todo, pero sobre todo para el turismo nacional. Y es que este calor agota a cualquiera. No puedo aguantar la calor que hace. Aquí en el avicín no estamos agotando. Debían de venir de vez en cuando con las regañeras y regarnos un poquito, porque estamos a saicos de calor. Estamos muy malamente, de verdad. Esta primera ola de calor veraniega se espera que a partir del domingo empiece a remitir. La canciller Angela Merkel aceptó algunas ideas de Emmanuel Macron para avanzar en la integración de la zona euro, empezando por los presupuestos comunes y un ministro de Finanzas. Pero dijo ella que hasta pasar las elecciones en su país no irá nada. El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel presidieron en París un consejo de ministros bilateral con las cuestiones europeas en el centro de las discusiones. En este sentido, Merkel aceptó varias de las ideas del mandatario galo para avanzar en la integración de la zona euro, empezando por un presupuesto común y un ministro de Finanzas, aunque apuntó que hay que esperar a las elecciones que se celebrarán en septiembre en su país. En la rueda de prensa conjunta, Macron también remarcó la sintonía que reina entre los dos países y se aseguró que ambos coinciden en una agenda común para una Europa que proteja. Como muestra de ello, Francia y Alemania reiteraron su voluntad de reforzar la Directiva Europea de Trabajadores Desplazados con el argumento de que el mismo trabajo tiene que traducirse en la misma remuneración para evitar distorsiones en la competencia. Además, en materia de defensa, París y Berlín propusieron una cooperación estructurada permanente a la que invitaron a los otros países europeos interesados en una mayor integración en este terreno con proyectos concretos como una nueva generación de aviones de combate. Pues repasamos, vamos a abrir la puerta de los periódicos, comenzamos por El País. Junqueras forza una crisis de gobierno por el referéndum. El presidente Puigdemont convoca a varios consejeros del PTCAP para evitar decepciones y cancela a todos sus socios oficiales previstos para el día de hoy. Macron se acerca a Trump para sacarlo del aislamiento. El presidente Puigdemont convoca a la primera ministra de Inglaterra. El portavoz de Susana Díaz a... repito, me he confundido, señores, perdonen... El portavoz de Susana Díaz a la pluma nacional de Sánchez. Evita el término de un modelo territorial y defiende deshojarlo de cualquier sexto nacionalista. En lo que tenemos, Puigdemont, una última, una purga contra los consejeros críticos. El presidente de la Generalitat cita a uno de los miembros del gobierno para comprobar su fidelidad con el proceso reinventantista y suspende la agenda del día de hoy. Muere bajo custodia el Nobel chino Li Yu Xiaobo, último euro de Tinamer. Las pensiones medias subirán sólo 32 euros al próximo año durante el próximo lustro. May de Vigo recrimina a las comunidades autónomas que evitan los exámenes en septiembre. Vamos con la razón, Rajoy vetará el cambio a la carta magna que privilegien a Cataluña. Vamos con la vanguardia, Puigdemont preside de los consejeros críticos. La Guardia Civil investiga en el TNC el acto pro referéndum. Las pensiones subirán el mínimo legal hasta el 2022. También leemos que muere el Nobel a quien China encarceló por pedir el sufragio universal. Y por último, el periódico de Cataluña. El presidente busca firmeza ante el referéndum. El 1 de octubre hace saltar el gobierno de Puigdemont. Los consejeros de Pérez Cap, Munten, Borrán, Ruiz y James en la cuerda floja. La Guardia Civil investiga el acto informativo del TNC. Hacienda pone el foco en el subarriendo de piso. El juicio de Sierra se retrasa por la traducción del catalán. Macron seduce a Trump para que salga del aislamiento. Bueno, pues nada más por nuestra parte antes de terminar. Dentro de un mes es el aniversario del canal. Se cumplen 5 años desde que se abrió. Ustedes pueden ser partícipes. Mandarnos un vídeo en horizontal, no en vertical. ¿De acuerdo? Felicitando por los 5 años. Y podéis aparecer en él. Así que ya sabéis. Nos podéis mandar a través de nuestro correo. todonoticia2.com O en Twitter. Ponernos el link en oculto diciendo. Esta es vuestra felicitación. Y me ponéis vuestro nombre. ¿De acuerdo? Para que os felicite y os ponga en el vídeo. Y nada más. Y recuerden que la información seguirá a partir del lunes con los TNC. Muchísimas gracias habernos elegido. Y recuerden. Que les seguiremos informando en los bloques informativos. De esta casa y nuestra cuenta de Twitter. Y seguirnos en Instagram. Y en Facebook. Noticias2TV Muchísimas gracias por estar ahí. Y que pasen un feliz fin de semana caluroso. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.